Bienvenidos al emocionante mundo de Natsume Yujin Chou. En esta cautivadora serie conoceremos a Takashi Natsume, un adolescente que posee una habilidad única, la capacidad de ver criaturas sobrenaturales conocidas como yukai. Sin embargo, esta habilidad que le permite interactuar con seres de otro mundo también lo ha convertido en una paria, ya que los demás lo consideran extraño debido a sus conversaciones con seres invisibles. El anime comienza con Natsume corriendo por un oscuro bosque, tratando desesperadamente de escapar de unos misterios monstruosos que solo él puede ver. En su intento por huir, se encuentra con dos de sus compañeros de clase, Atsushi y Satoru, pero tiene una personalidad tan reservada que se le dificulta interactuar con ellos. A pesar de que sus compañeros intentan entamblar conversación con él, Natsume solo quiere encontrar un santuario cercano para esconderse y protegerse de los seres sobrenaturales que lo persiguen. Natsume corre con todas sus fuerzas y cuando tiene el santuario a la vista, el yokai más grande lo atrapa contra un árbol, llamándolo Reiko, y pidiéndole que le devuelva algo. Luego, el otro yokai recomienda arrancarle la lengua para que no pueda decir sus nombres, y es en ese momento que Natsume logra liberarse con una patada. Mientras huye, Natsume recuerda lo solo que se ha sentido desde niño, ya que nadie ni siquiera su familia le creía sobre la existencia de estos espíritus. Finalmente, Natsume llega a un antiguo santuario y por accidente rompe una vieja cuerda que servía como barrera, y aunque intenta arreglarla, ya es demasiado tarde, y el espíritu que contiene sale a la luz. Sin embargo, del interior no surge un demonio temorizante, sino un adorable y regordete gato que queda encantado de que el humano no lo tenga miedo. El encuentro es algo anticlimático, ya que Natsume está acostumbrado a ver yokais. Aún así, el gato se sorprende al darse cuenta de que él no es Reiko, la persona a la que todos los yokai buscan. Al parecer, Reiko es la abuela de Natsume y el gato la conocía muy bien, ya que ella podía también ver a los ayakashi, al igual que Natsume. Su abuela era marginada por ser la única que podía verlos, y eso lo mantenía sumergida en la soledad. Entonces, el gato le pregunta si oyó hablar del libro de los amigos, pero cuando Natsume iba a responderle, el gato desaparece. Al volver a casa, Natsume le tiene que mentir a su tía sobre por qué está todo sucio, ya que ella se preocupa mucho por él. Desde que había quedado huérfano, Natsume había estado mudándose de pariente en pariente, y a esta casa en particular se había mudado el mes pasado. Después, Natsume se pone a buscar entre las cosas que heredó de su abuela, hasta que por fin encuentra el libro de los amigos mágicos. Y cuando lo abre, surge una densa nube de humo negro, y de esta sale el tierno gato, que inesperadamente adopta una forma salvaje y salta sobre el muchacho. Sin embargo, terminó incrustado en la pared. A pesar de que quiso robarle el libro, Natsume ayuda al gato y le da de comer sandía, y hasta lo apoda Nyanko. El yokai se defiende diciendo que no es un gato, sino que es solo una apariencia temporal y que su verdadera figura es majestuosa. Sin embargo, Natsume juega con él y confirma que sí es un gato, hiriendo su orgullo. Luego Natsume le pidió que se vaya, pero como él tiene el libro y lo liberó anteriormente, Nyanko promete ser su guardaespaldas, así que podrá llamarlo Sensei. Nyanko Sensei revela que el libro fue creado por la abuela de Natsume, Reiko. Ahora los yokai desean recuperar el libro para liberarse del control de Reiko. De pronto alguien llega a la casa y cuando Natsume va a ver, resultan ser los yokai hostiles de antes que quieren hacerse con el libro. Los furiosos espíritus persiguen a Natsume por el bosque, hasta que Nyanko Sensei llega para ayudarlo. Y aunque Nyanko Sensei insiste que el libro le pertenece, Natsume se niega enérgicamente a entregárselo, pero al hacerlo enojar, Nyanko muestra su verdadera e intimidante apariencia. Aún así termina derrotado enseguida por el puño de Natsume. De repente, Natsume revela que quiere devolverles los nombres a los yokai, y a pesar de las advertencias de Nyanko Sensei, él insiste e incluso le pide ayuda a Nyanko. A cambio de quedarse con el libro, si el joven muere, Nyanko acepta el trato. Entonces Nyanko enfrenta al primer yokai, quien sorpresivamente revela el nombre del gatito que es Madara. Así los dos espíritus comienzan a pelear. Mientras tanto, Natsume pronuncia el nombre de otro yokai usando el aliento de Reiko. Al hacerlo, una visión muestra su pasado. Cuando conoció a Reiko, la abuela Reiko le había robado un panecillo al yokai, y entonces hicieron una apuesta para que le comprara otro. Pero Reiko gana con un batazo en la cabeza, haciéndose con su nombre para el libro. A la yokai le había caído muy bien Reiko y la consideraba su amiga. Sin embargo, permaneció tanto tiempo esperándola que al final se enojó y quiso recuperar su nombre. De vuelta al presente, Natsume pronunció su nombre, Ishigaki. Así el espíritu se desvanece feliz de haberse reencontrado con Reiko. Finalmente, y con la ayuda de Nyanko Sensei, su creciente empatía hacia los yokai, Natsume se compromete a devolver los nombres en el libro de los amigos a sus legítimos dueños. Más adelante, los compañeros de Natsume le proponen anotarse a una prueba de coraje, una idea desasada como actividad extraescolar, y después de hacerlo, sale corriendo para huir de un nuevo yokai. Y aunque pensó que lo había perdido, el espíritu lo alcanzó y comenzó a extrangularlo para que le diera el libro. Por suerte, Nyanko Sensei llegó para ayudar e intimidar al yokai en segundos. Posterior al encuentro, Natsume reflexiona sobre los dos tipos de yokai que se le acercan. Los primeros que son hostiles y quieren el libro para controlar a los demás, y los segundos que le piden amablemente ser liberados. Y a pesar de lo agotador que puede ser para él, Natsume aguanta para poder hacerles el favor. Esa amabilidad también se transfiere a sus parientes, a quienes no quiere causarles problemas. Sin embargo, al parecer ellos pueden ver a Nyanko Sensei en su forma de gato, pero por suerte piensan que solo es un simple gato. De pronto, Natsume ve un diminuto yokai junto a su comida, que fue a pedirle amablemente que le devolviera su nombre. Se trata del viejo Tsuyakami, a quien Madara ya conoce. Inesperadamente, justo la página que tiene su nombre está pegada por un grano de arroz, ya que Reiko era muy descuidada y comía mientras jugaba con el libro. Natsume intenta separar la página por la fuerza, pero eso solo hace sufrir al pequeño espíritu. Así que se termina rindiendo. Al día siguiente, Natsume y Nyanko van a buscar al dios del rocío, y en el camino se cruzan con una agradable señola que le regala un durazno a cambio de ayudarla. Luego, cuando llegan al santuario del dios del rocío, el pequeño yokai revela que no es un dios, sino un espíritu desamparado que se fue a vivir al santuario. Según cuenta, hace mucho tiempo la zona sufría una gran sequía, y luego de que unos jóvenes fueran a rezar allí, fueron bendecidos por una gran lluvia, y desde ese entonces al santuario se le conoce como dios del rocío. Gracias a esto, la gente siguió rezándole hasta que el yokai ganó tanto poder que tenía el tamaño de un humano. Sin embargo, al pasar el tiempo fue perdiendo ese poder debido a que ya nadie le rezaba, encogiéndose hasta apenas llegarle a los pies a las personas. Natsume le ofrece un durazno, pero él ya tiene uno, ya que la señora era la única que seguía yendo allí. Entonces Natsume le cuenta su plan para liberarlo. Para esto necesitan saber de que yokai es el nombre que aparece en la página siguiente, y por suerte él lo conoce. Desgraciadamente el dibujo era pésimo, por lo que el equipo se pone a buscarlo preguntándole a varios yokais si lo reconocen, pero no tuvieron resultados. Al volver al santuario, Natsume encuentra a la señora rezando junto al yokai, al que no puede ver a pesar de tenerlo tan cerca. Al verlo, la señora se alegra de que alguien más vaya a rezar, ya que pensaba que era la única y que el dios del santuario se podía sentir solo. La señora le cuenta que visita este santuario desde que era niña, y que hubo una vez que jura haberlo visto. De pronto el pequeño yokai de la lluvia va a buscar a Natsume, ya que encontró al yokai que buscaban. Sin embargo, son emboscados por el peligroso espíritu. Mientras lo estrangula, Natsume ve cómo este espíritu se la pasa pidiendo comida, hasta que Reiko por fin le dio algo y le propuso pelear. Y si él gana, se la podía comer. Entonces Ñanko se transforma y lo salva, y así Natsume puede liberar a ambos yokais a la vez, pronunciando sus nombres, Susuji y Tutsuyaki. El primero desaparece al instante, mientras que el dios del rocío recuerda a Reiko por última vez. Al final, el desgaste fue tanto que Natsume se desmaya. Posteriormente, Natsume le lleva unos duraznos a Susukami. Sin embargo, esta empieza a brillar y desaparecer, ya que lamentablemente la señora Hana se ha ido, y ya no hay quien rece por él. Finalmente, el dios del rocío se va, feliz por haber conocido a Hana, con quien por fin puede hablar en el más allá. Una vez cuando Natsume era niño y estaba llorando porque era el único que podía ver espíritus, una mujer se le acerca para consolar, y esa mujer misteriosa era Reiko. Por otro lado, en el colegio alguien pregunta por Natsume, pero cuando le avisan, la persona desconocida ya no estaba. El pobre Natsume estaba sufriendo una gran fatiga, ya que desde que heredó el libro numeroso yokai, lo han estado buscando para que les dé sus nombres, impidiéndole dormir bien por las noches, y como él accede a devolvérselos a todos, gasta demasiada energía. Por su parte, Ñanko sensei es tan despreocupado que hasta se embriaga. Al día siguiente, Natsume recibe la visita de dos yokai entrometidos que se colan en su casa, pero esta vez no fueron por el libro, sino para pedirle ayuda, ya que quieren que extermine a un humano presumido que va a los ocho campos y devora yokais. Sin embargo, Natsume se niega y echa los espíritus. Aún así, los yokais no se rinden y siguen intentando convencerlo, siguiéndolo por todos lados mientras cantan canciones relacionadas a todo lo que va haciendo Natsume. En un momento, Natsume se encuentra con el misterioso chico que lo buscó antes y al verlo sintió un extraño presentimiento, y luego de tanta insistencia, Natsume finalmente acepta escuchar a los yokais. De pronto, Natsume es atacado por una multitud de yokais que piensan que viene a atacarlos, y cuando se los puede sacar de encima, una poderosa presencia lanza un ataque de gran poder espiritual. Luego del ataque, el área ha quedado purificada, por lo que no queda ningún yokai de bajo nivel. Al otro día, Natsume reconoce la presencia en la escuela, así que pregunta quién es el chico nuevo del que sospechaba. Él piensa que es alguien a quien conoce de nombre Tanuma, motivado por la idea de que haya alguien más que ve espíritus, Natsume se apresura a buscarlo, recordando momentos de la niñez en los que lo rechazaban por su condición, y solo Reiko lo comprendía. Sin embargo, gracias a una vecina, descubre que Reiko también era un espíritu, y que todo este tiempo había estado hablando solo, creyendo que alguien puede comprenderlo. Sigue buscando a Tanuma, y lo sigue hasta los ocho campos, donde encuentra al dúo de yokais derrotados por el exorcista. De repente, un nuevo yokai aparece, pero como ahora están ocupados, Natsume le pide que vuelva después. Y cuando Ñanko le revela que es para exterminar a un humano, el espíritu llamado Mitsuzu decide ayudarlos, no solo porque está aburrido, sino también como compensación porque Natsume salvó a su ayudante de otro día, la rana que casi se come a Ñanko-sensei. Entonces los dos yokai aprovechan y le envían a Mitsuzu a acabar con el enemigo de Natsume, así que nuestro joven protagonista debe correr para evitarlo, llegando a decir su nombre para detenerlo. Acto seguido, Nyanko-sensei le explica que puede controlar a los yokai dándole órdenes al decir sus nombres, así que no hace falta tanto alboroto. No obstante, la persona que salvó a Natsume no era Tanuma, sino un simple y viejo monje que ni siquiera podía ver los espíritus. Al parecer este monje estaba purificando la zona porque su hijo es de enfermarse mucho. Los yokai se sorprenden de que alguien con tanto poder no pueda verlos, pero resulta que no es un poder espiritual, sino budismo. Entonces Natsume le dice que los yokais de ahí no son malvados, así que por favor no use tanto poder para no hacerlos daño. Y cuando Natsume le pregunta su nombre, el anciano responde sorpresivamente que es Tanuma. De vuelta a casa, Nyanko cree que a Natsume le agradan los yokais, pero no es así, sino que los comprende ya que de chico había un yokai que tomó apariencia humana para que no se sintiera solo. Al otro día en la escuela, Natsume le pregunta al chico nuevo si ve a los yokais en el patio, pero solo se pueden ver sombras. Y como yo hablar de él, como alguien que también ve cosas, quiso conocerlo, así que resuelto el desentendido los jóvenes se vuelven amigos. Y a su vez el pobre Misuzu sigue pidiendo que le devuelva su nombre, pero nuevamente se encuentra con un cansado Natsume que no puede hacerlo. Cierto día Natsume se encuentra a un capa tirado bajo el sol. Al principio trata de ignorarlo, pero cuando le pide agua termina ayudándolo. Sasada ve la situación, aunque para ella él solo estaba tirando agua de la nada. Y aunque fue tan solo un poco, esa botella de agua sirvió para que el simpático capa pudiera refrescarse. Después en el colegio, Sasada le recuerda a Natsume sobre la prueba de coraje, y aunque Natsume no tiene muchas ganas de ir, ya afirmó que lo haría. Además, como el año que viene demolerán el edificio, ese año será el último que hagan la prueba de coraje. Finalmente termina yendo, y Nyanko lo acompaña, en su forma de gato, así que todos pueden verlo. Siguiendo las reglas, los estudiantes deben hacer equipos de dos. Y mientras arman los equipos, Sasada le cuenta a Natsume que en ese edificio hacía tiempo vivía un dios de la suerte, que amaba a los humanos y se convertía en un niño para jugar con ellos. Sin embargo, un día un comerciante lo encerró, y con el paso del tiempo el dios de la suerte comenzó a odiar a la gente hasta convertirse en un espectro maligno. Posteriormente el comerciante terminó en bancarrota, y el lugar tachado como de mala suerte en el que todavía deambula el Ayakashi. Al terminar la repartida, los chicos se dieron cuenta de que falta un número, por lo que empiezan a asustarse de que haya un fantasma o algo. Por las dudas, Natsume le pregunta a Nyanko sensei si hay algo, pero ni él lo sabe. La noche avanza y los estudiantes se adentran en la aventura. Natsume junto a su amigo se pasean tranquilos hasta que se cruzan con una aparente compañera. El chico le pregunta por qué está sola, pero cuando se da la vuelta su expresión fue fantasmagórica. Asusta tanto al chico que se termina cayendo y tirando a Natsume con él. A pesar de la caída, Natsume se recompone de inmediato, pero cuando ve a su amigo descubre que un youkai está parado junto a él. El youkai está enojado porque quieren robarle el hogar. Pero justo cuando está por atacar a Natsume llega Sazada, y aunque su intervención hizo desaparecer el youkai, Nishimura también ha desaparecido. Incluso su compañero, Kietamoto, tampoco está. Nadie del primer grupo ha vuelto aún. Esto hace pensar a Natsume que el youkai se los ha llevado, y entonces Sazada lo interpela para saber si él puede verlos. Aunque por suerte llega Nyanko Sensei en modo salvador, y no queda a Sazada para que deje de hacer preguntas. Después Natsume intenta salir del edificio, pero al parecer hay una barrera espacial que lo impide, así que lo manda a Nyanko a buscar una salida. Y en vez de ir como siempre, esta vez se convierte en un estudiante, ya que así podrá pasar desapercibida. Aunque justo Sazada se despierta y lo ve, y como era obvio no lo reconoce, así que Natsume termina mintiendo y diciendo que es de otro club. Nyanko waifu se cruza con un par de espíritus diminutos que delatan el nombre de youkai que manda, Shigure. Mientras tanto, Natsu y Sazada conversan mientras camina, y Sazada le cuenta lo asustadiza que estaba la primera vez que hizo la prueba de coraje. En ese entonces se había perdido mientras buscaba su importantísimo amuleto y terminó llorando, hasta que se encontró con un estudiante con una extraña máscara que le advirtió que se vaya enseguida, y que al rato reaparece para devolvérselo. Por la forma en la que hablaba y su presencia, Sazada supuso que se trataba de un fantasma, así que investigó y descubrió que se trataba del dios de la juventud. Muchas veces quiso volver a agradecerle, pero nunca más pudo encontrarlo, por lo que esta vez le pide a Natsume que le ayude, ya que él sí puede ver a los espíritus. Y como no podía negarse, Natsume le revela la verdad. Luego, cuando por fin llegan a la salida, Natsume y Sazada ven que son los únicos que llegaron. Sin embargo, Natsume es raptado por Nyanko waifu, y Sazada se queda sola. Nyanko le revela que el youkai que habita el edificio es muy fuerte, y su nombre está en el libro. Aunque Nyanko se quiere ir, Natsume no abandonará a sus amigos. De pronto los sirvientes comienzan a reunirse en el techo, y al pensar que se trata del mismo ser, Sazada se adelanta con intención de agradecerle. Sin embargo, el techo se desmorona y Sazada casi termina aplastada, así que Natsume la salva y la deja con Nyanko waifu, para ir él solo a enfrentar al poderoso youkai, descubriendo que en el techo estaban todos sus compañeros a quienes el youkai les estaba absorbiendo en la energía. Natsume le pide que los libere, pero el youkai los odia porque cree que ellos van allí a burlarse de él. Natsume le ofrece devolverle su nombre, pero el youkai ya no lo quiere porque lo considera profano. Aún así, Natsume lo ayuda y devuelve su nombre, y al hacerlo ven los momentos en los que Sazada fue hasta el edificio para agradecerle. El youkai tenía miedo de profanarla si la tocaba, pero al entender que estaba siendo irracional, el espíritu acepta irse sin más. Y antes de desaparecer, Natsume le cuenta los sentimientos de Sazada consolando el corazón de Shigure. Y entonces, en el último instante, Shigure y Sazada cruzan miradas, y el youkai puede agradecerle y despedirse, tocándola finalmente. Al día siguiente, Sazada intenta pedir una explicación a Natsume, pero él finge al decir que tan solo se habían encontrado a todos durmiendo en el techo. Aún así, ella sabe lo que sucedió, y al ver nuevamente a Natsume refrescando al pobre Kappa, Sazada sonríe feliz. Pasa el tiempo y Natsume revisa las pertenencias de Reiko a ver si hay algo interesante hasta que encuentra un viejo boleto. Después en la escuela, el boleto se le cae por culpa de sus amigos que tenían una tonta discusión, así que Sazada lo agarra y le pregunta qué hay con él. Ella sabe que si Natsume lo tiene, es porque tiene algo especial. Después de las clases, Sazada persigue a Natsume llena de curiosidad por este boleto viejo, ya que tiene ganas de ver a un youkai de cerca. Por suelte, el chico nuevo llega y ayuda a distraer a Sazada para que Natsume se pueda subir solo al bus e irse en paz. Natsume llega a su destino y se reencuentra con Nyaiko sensei. Aunque la estación está abandonada, sin embargo se encuentra con un youkai grandote durmiendo bajo el sol, que cuando lo vean, Natsume lo confunde con Reiko y salta sobre él con alegría. Y aunque le dicen que no es la misma persona, el espíritu está convencido porque tienen el mismo olor. Resulta que este youkai había estado esperando a Reiko para ir juntos al lugar que indicaba el boleto encontrado, Kiriganuma. No obstante, cuando el youkai intenta explicarles el motivo, no logra hacerse entender, así que Nyanko recomienda pronunciar su nombre para ver sus recuerdos. El nombre de youkai es Santou, y cuando Natsume lo pronuncia, ve el pasado del grandote. En esta visión, Reiko consuela a Santou luego de que Mukuri, el youkai al que ama, se enojara con él. Por lo que Reiko se compromete a acompañarlo al día siguiente, sin embargo nunca más volvió, y el pobre youkai se quedó esperando todo este tiempo para arreglar el error de su abuela. Natsume decide ir a la estación de Kiriganuma. Aunque como ya se está poniendo el sol, Natsume dice que volverá al día siguiente, sin darse cuenta de que era la misma excusa que dio Reiko. Así que al ver la tristeza de Santou, decide irse en ese momento. Pero había un problema, ya no había bus hacia dicha estación, así que tendrían que ir caminando. Mientras caminan con la puesta del sol sobre las vías del tren, Nyanko le pregunta a Santou por qué nunca fue solo hacia la estación, a lo que él responde que fue porque hizo la promesa de esperar. A mitad de camino, Natsume le pregunta a Santou qué le diría a Mikuri, pero todavía no lo sabe. Pero de pronto, la Tierra comienza a temblar y una presencia maligna aparece y los atrapa. Nyanko se transforma y los libera. Según Nyanko, Mikuri fue poseído por espíritus de la Tierra que se alimentan de la furia y el odio. Una vez que logran escapar, el equipo termina rodeado de una niebla maligna que enfría el ambiente como si fuera el viento de una montaña de verano. Mientras Nyanko descansa, Natsume llama a Mikuri para conversar, y cuando le pregunta a Santou cómo es para reconocerlo, este no sabe cómo expresarse. De repente, el espíritu aparece y muestra su verdadera apariencia, una especie de pez gigante con tentáculos. Nyanko lo enfrenta, pero tanto él como Natsume terminan atrapados. Al igual que todos, Mikuri quiere el libro de Reiko, y cuando casi lo consigue, Santou se adelanta y lo agarra. Entonces Santou intenta hacer entrar en razón a Mikuri, soportando todos sus azotes, mientras que Nyanko se destransforma para achicarse y liberarse, y vuelve a transformarse para contraatacar. La feroz pelea tiene lugar tanto en el agua como en el cielo, y finalmente Nyanko lo derrota. Luego de la pelea, aparece el verdadero Mikuri, mucho más pequeño y amigable, y al verlo, Santou se llena de alegría y lo abraza, solucionando el malentendido. Mikuri explica que estaba enfadado con Reiko porque el tonto de su amigo Santou le había entregado su nombre. La dinámica entre los dos choukais es adorable, y aunque Mikuri está enojado y lo regaña, Santou disfruta mucho del reencuentro, y finalmente el dúo decidió volver tranquilamente a la montaña. Ya de regreso Natsume devuelve el boleto de caja de Reiko, entonces Nyanko cuestiona que Reiko siempre deja sus promesas sin cumplir, y cuando Natsume abre un libro sin devolver una biblioteca, de su interior caen un montón de boletos, por lo que deducen que Reiko se olvidó de hacer muchas cosas. Pasan los días y el verano se intensifica, tanto que el río se ha secado y dejó a la vista una vieja aldea sumergida llamada Futaba. Entonces Natsume ve a alguien llamándolo desde las ruinas, y cuando les dice a sus amigos se da cuenta que se trata de un espíritu, y en el momento en el que este se desvanece, Natsume se marea y se desmaya. Cuando por fin despierta, Natsume piensa que fue un sueño, pero Nyanko huele algo extraño en él. En ese momento, un grupo de joukais van a buscarlo. Taruzaru, el portavoz, le explica que le habían estado durmiendo bajo el agua de la aldea sumergida, y que ahora están despiertos y quieren recuperar sus nombres. Entonces Natsume se toma la molestia de liberarlos uno por uno, quedando muy agotado en el proceso. Como agradecimiento, Taruzaru le muestra su espejo mágico ya que está siendo poseído. De repente, Natsume ve en el reflejo que tiene un espíritu prendido a su espalda y se asusta mucho. Al parecer es el mismo espíritu de la aldea, y como Nyanko no piensa perder a su presa, ayuda a Natsume y lo exorciza como un torpe cabezazo. Una vez desprendida, la yokai con apariencia de mujer quiere volver a poseerlo, pero Natsume la duerme con un puñetazo y le rompe la máscara. Después la yokai se disculpa, ella solo lo había poseído porque era la única forma de salir de la aldea para ver a alguien especial. De este modo, la mujer yokai sigue a Natsume por todos lados hasta que finalmente el muchacho acepta ayudarle. La única pista es que esa persona se llama Tanyosaki y vivía en Futaba, la cual estaba sumergida desde hace 20 años. Con esta información en las manos, Natsume le pregunta a Sasada, pero ella no sabe nada. Aunque Kitamoto sí, ya que su abuelo era de allí. Al parecer, la mayoría de los habitantes de la aldea se habían mudado a su pueblo. Durante su búsqueda, la mujer yokai le cuenta a Natsume que tenía cuatro hermanos y que todos fallecieron por su culpa. Entonces le pide tomarle de la mano y hacerlo. Ella bromea con que es tan amable, que por eso los espíritus la poseen. Luego Natsume le dice que tiene la mano fría, pero por dentro se da cuenta de que se expresó mal, ya que eso no le molestaba, sino que le resultaba agradable que sea así. Continuando la caminata, la yokai le dice que va a llover y entonces Natsume se da cuenta de que en realidad es una golondrina, ya que esos pájaros suelen detectar la lluvia. En ese momento aparece Ñanko-sensei y se burla de que vayan de la mano. Al caer la noche, la lluvia llegó como fue predicho. La yokai le cuenta a Natsume de su pasado, cuando era un pájaro pequeño. Su nido se cayó, pero entonces unos humanos la encontraron y la pusieron en su sitio. Sin embargo, sus padres los odiaron porque olían a humanos, así que se marcharon y los abandonaron. Sus hermanos fallecieron uno tras otro hasta que quedó ella sola. Finalmente, la pequeña golondrina se convirtió en un espíritu y un humano apareció para llevarle comida todos los días. Al día siguiente, Kitamoto le entrega a Natsume la dirección de la persona que busca, así que corre a toda prisa junto a la yokai para encontrarlo. Y cuando por fin lo hacen, la yokai le reconoce por el olor y va a hablarle. Sin embargo, el hombre no puede verla ni oírla. En ese momento, Natsume se siente triste porque es el único que puede ver espíritus. A pesar de todo, la yokai está muy feliz por haberlo visto una vez más y decide que ya es hora de dormir, en la misma tierra que sus hermanos. Pero como todavía falta tiempo hasta que la aldea vuelve a sumergirse, Natsume la invita a permanecer junto a él hasta que sea el momento, para que pudiera seguir viendo a su persona querida. Con el tiempo, la yokai se va debilitando y cada vez le costaba más mantener su forma. Un día, Taruzaru le cuenta a Natsume que se acerca el festival de Futaba, en donde los espíritus se juntan una vez al año para celebrar. Así que llevó algo de sake y lo invitó a sumarse. La idea del festival es bailar y cantar y hasta habrá un concurso de carreras en el que su ganador obtendrá una yukata, que le dará apariencia humana. Entonces Natsume se le ocurre una idea, así que va a la fiesta. Sin embargo, de camino al festival, Nyanko-sensei aparece para impedirlo, ya que si va, se convertirá en el aperitivo para tomar sake de Taruzaru. De todas formas, Natsume quiere la yukata, porque se encariñó con la golondrina, por lo que insiste en ir. Conmovido por su motivación, Taruzaru lo ayuda a infiltrarse, camuflándose con sangre de yokai, mezclada con la tinta de su máscara para que nadie se dé cuenta de que es humano. Entonces el juego de la yukata comienza. El primero que la toca sin usar poderes, gana. Al empezar, todos se abalanzan en estampida y Natsume se ve superado, así que Nyanko la termina ayudando a ganar. Más tarde, mientras Tsubame la golondrina sueña con la persona que alimentó durante años, Natsume le lleva a la yukata para que pueda encontrarse con Tanyosaki. Y antes de irse, Tsubame expresa lo mucho que le gustan las personas amables y le da un cálido abrazo a Natsume, tal y como lo había predicho Tsubame. Más tarde en la noche llovió, y al día siguiente con el sol radiante y la aldea nuevamente cubierta de agua, Natsume se pregunta si Tsubame habrá regresado a su tierra, a lo que Nyanko comenta que para aquellos que aman su tierra es fácil regresar a ella. Finalmente, preguntándose si habrá podido verlo, Natsume se despide de Tsubame, y después le pregunta a Tanyosaki si la vio. Y no solo la vio, sino que estuvo con ella y hasta se sacó fotos. Entonces saca de su bolso las fotos recién reveladas y sorprendentemente ahí estaba, con una dulce sonrisa en su rostro. Por otro lado, un niño zorro encuentra un sombrero humano que le encanta y se lo quiere llevar para mostrárselo a su mamá, aunque al pensar en ella se entristece porque ya no vive. Mientras tanto, Natsume se despide con su familia para ir con el colegio a un campamento junto a la reserva de manantiales, lo cual le genera vergüenza porque se lo tuvieron que pagar. Pero eso a ellos no les molesta, y ya que está, el tío Shigeru le pide que vaya a una alfarería que queda cerca y compre algunas tazas de té. De camino, a Yanko-sensei le da gracia la sonrisa de Natsume, que era debido a que le hace feliz hacer favores a la gente. Una vez ahí, Natsume busca la alfarería, pero en el camino se encuentra con el pequeño zorro que está siendo abordado por dos yokai grandes que lo echan a golpes, a quien no duda en ayudar. El zorro intenta agradecerle, pero es tan tímido que se termina escondiendo. El campamento continúa con normalidad jugando béisbol y estudiando, y cuando Natsume se queda dormido durante una clase, el zorrito se aprende su nombre al oírlo del profesor. Más tarde, Sasada le reprocha a Natsume que la tiza que le lanzó el profesor le rebotó y le pegó a ella, y mientras los amigos conversan, el pequeño zorro los espía dándose cuenta de que Natsume no sonríe de verdad, sino que finge hacerlo. Esto le hace creer que quizá no sea humano y por eso piensa invitarlo a vivir al bosque junto con él. Y entonces, al día siguiente, mientras el pequeño zorro lo sigue, Natsume se siente mal de que se apegue mucho a él, ya que después se tendrá que ir, así que decide salir corriendo para perderlo. Nuevamente solo, el zorro se siente triste, pero para empeorar las cosas, una lluvia torrencial empieza a caer sobre el bosque, y en ese momento, Natsume cree oír que alguien lo llama. De pronto, el pequeño zorro se acerca y le regala una gran hoja para que se cubra de la lluvia, y finalmente se saludan y hablan. Esto hace muy feliz al pequeñito, que apenas puede, le cuenta a su madre. Sin embargo, es abordado nuevamente por los dos yokai abusivos, pero esta vez se defiende y muerde a uno de ellos, aunque la diferencia de fuerza es muy grande y lo lanzan al suelo. Por suerte, justo llega Natsume para defenderlo. No obstante, en ese momento regresa la voz misteriosa, y se trata de un espíritu que conoce a Reiko. Cuando lo encuentran en un árbol, Natsume pronuncia su nombre y lo libera. Al ver esto, los yokai huyen pensando que les robarán los nombres. Por el contrario, el pequeño zorro le entrega su nombre escrito para convertirse en su seguidor y serle útil. Sin embargo, Natsume lo rechaza, lo cual entristece al niño porque piensa que no lo considera útil. Pero en realidad es porque Natsume no quiere seguidores ni relaciones de ese modo. De vuelta a casa, Natsume les entrega a sus parientes las tazas de té que al final eran un regalo para él. Más tarde, Natsume piensa en el zorro, quien a su vez está pensando en él, y es por este fuerte deseo del niño que aparece una oportunista yokai que le ofrece una falsa ayuda a cambio de pescados. El pequeño zorro se esfuerza hasta el cansancio, pero todo es en vano. El espíritu lo había engañado, aunque luego le entrega una piedra que lo convierte temporalmente en humano para poder ver a su amigo. Listo para la aventura, el zorrito toma el tren y sigue el olor de Natsume hasta la ciudad. Sin embargo, el caos de la ciudad lo abruma y lo hace perderse. Aún así, el pequeño zorro no se rinde y llega a su casa. Sin embargo, cuando lo tiene enfrente, prefiere irse sin saludar, ya que le dio felicidad ver que no estaba solo. Pero él en cambio sí se sentía triste y solo, y mientras se aleja corriendo, tropieza y se le cae el sombrero. En ese momento, Natsume aparece y le agradece que haya ido a verlo. Finalmente, el zorro suelta todos sus sentimientos en un fuerte llanto y abraza a su nuevo amigo. Y después Natsume lo lleva a comer y lo acompaña a su casa, prometiéndole que se acordará del camino para poder ir a visitarlo nuevamente. Un buen día, Natsume se encuentra a un hombre sentado en la orilla del río mirando las luciérnagas, y entonces Natsume ve que tiene un espíritu pegado a él, aunque no hace nada y se va. Sin embargo, el espíritu lo sigue al darse cuenta que puede verlo, por lo que Natsume sale corriendo y en un descuido cae por un barranco, pero por suerte el espíritu lo salva. Más tarde en su casa, Natsume invita al espíritu de la mujer a hablar y le pregunta si había poseído a ese hombre, pero no era así, ya que él es su amigo. En el pasado se la pasaban juntos todo el tiempo, hasta que un día el hombre dejó de verla, y ahora como oyó que el hombre iba a casarse, la fantasma fue a verlo en su gran día. Entonces Natsume le pregunta su nombre, pero como es un ayakashi de bajo nivel, no tiene uno, así que se ponen a inventarle uno. Y como no tiene dónde ir, la mujer decide quedarse junto a ellos hasta la ceremonia de casamiento. Durante la noche, Natsume se despierta y de repente ve a la mujer brillando a la luz de la luna. Esa noche soñó que alguien llamaba a otra persona pronunciando el nombre de Kiyo. A la mañana siguiente, Natsume se despierta gracias a los llamados de su tía y luego le pregunta a la mujer si se llama Kiyo. Ella no lo niega, pero le dice que la llame como quiera. Mientras caminan por el bosque, Ñanko sensei le cuenta a Natsume sobre la leyenda de un dios de la montaña enamorado de una mujer humana y se encontraban en secreto a la noche, momento en el que las luciérnagas iluminaban el camino en la oscuridad. Como agradecimiento, el dios de la montaña convirtió a las luciérnagas en Ayakashis. Y como estaban tan contentas, muchas terminaron cayéndose al estanque. Por último, se dice que las luciérnagas que todavía habitan el lugar son descendientes de las que se quedaron allí. Al llegar al río, Natsume vuelve a encontrarse al hombre. Pero esta vez hay un enorme yokai acercándose desde el agua. Natsume salta instintivamente para ayudarlo, diciendo que se tropezó como excusa. Entonces Natsume prueba si el hombre puede ver al yokai en el agua, pero al parecer no. Luego del encuentro, Natsume se cruza a Kiyo y se van a pescar juntos. Kiyo le cuenta que ese hombre se llama Akifumi y que sufría mucho por poder ver a los ayakashis, por lo que solía ir al río a llorar solo. Entonces Kiyo se escondía y lo observaba. Pero una vez fue de noche y cuando ella intentó esconderse a las apuradas, se enredó con algo. En ese momento Akifumi pudo verla, pero no le importó y quiso irse. Entonces Kiyo lo frenó y le pidió que se quedara porque le gustan los humanos, pero él no quería saber nada. Aún así, Akifumi volvió al día siguiente y a veces hasta jugaban juntos, volviéndose grandes amigos con el tiempo. Lamentablemente un día los ojos de Akifumi perdieron la capacidad de verla. Pensar que algún día le podría pasar lo mismo hace sentirse terrible a Natsume, a pesar de que antes eso era justamente lo que más deseaba, poder liberarse de esa maldición. Luego Natsume vuelve a la montaña y le pregunta a Akifumi por qué sigue yendo al río si ya no puede ver la luz efímera de Kiyo. Entonces Natsume le cuenta su habilidad para ver yokais y después Akifumi le cuenta sobre cómo conoció a Kiyo, y que se fue enamorando de ella a pesar de que no fuera posible. Como no podía quitársela de la cabeza, había decidido no casarse, pero al final conoció a otra chica que le robó el corazón, así que después de casarse no volverá nunca más al estanque. Al verlo feliz con su nueva pareja, Kiyo se alegra por él y comienza a brillar. Natsume le pregunta si está bien así, pero ella solo le toma la mano. Entonces esa noche, Natsume tiene un sueño maravilloso en el que repasa los recuerdos de Kiyo que fueron a su mente. En estos recuerdos, Natsume puede ver los muchos momentos hermosos que Kiyo compartió junto a Akifumi, hasta el desgarrador día en que ya no pudo verla más a pesar de tenerla enfrente. Desde ese momento, Kiyo acompañó a Akifumi cada vez que iba al estanque a buscarla. Al despertar, Natsume se encuentra a Kiyo encima de él, sujetándole la mano. Natsume le aclara que no fue Akifumi, y le revela que ahora sabe su verdadero nombre, Otaru, quien en realidad es una luciérnaga y Akashi. Y aunque esto signifique que era incapaz de recuperar su forma humana, Otaru retorna a su estado de luciérnaga para poder ir a ver por última vez a Akifumi en el estanque. Sin embargo, Nianco-sensei advierte que el yokai grandote del estanque se alimenta de luciérnagas, por lo que Otaru está en peligro. Así que Natsume sale corriendo para ayudarla y Nianco colabora con su forma de yokai. Entonces Natsume y Nianco llegan justo a tiempo antes de que el grandote se la coma, permitiéndole despedirse de su amado quien logra reconocerla y se alegra de haberla podido ver una vez más, aunque fuera la última. Luego, agotado por la carrera, Natsume se pregunta si algún día le pasará igual que Akifumi, y dejará de ver también a los yokais y espíritus. En ese momento, Otaru se le aparece como luciérnaga y le pasa por lado, y aunque Natsume no pudo entenderle, estaba seguro de que le suspiró algo al oído. Finalmente, Natsume se despide de Otaru y al día siguiente ve desde lo lejos el casamiento de Akifumi. Después de camino a casa, Nianco le promete que aunque deje de verlo, él irá a buscarlo para comérselo y quitarle el libro de los amigos, pero Natsume, aunque deje de verlos, los recuerdos que tiene de ellos jamás se irán. Con el pasar del tiempo, la vida tranquila de hogar ha hecho engordar al dulce Nianco. Así que Natsume empieza a sacarlo a pasear para que adelgace, aunque él usa la excusa de que es porque ahora que hace más frío su pelaje sobresale más. De repente, un saltamonte salvaje aparece y Nianco corre a atraparlo, zafándose la correa que traía. Y cuando Natsume corre a buscarlo, tropieza con un misterioso joven que alcanza a atraparlo antes de caer y que tiene un extraño tatuaje de lagartija en el cuello. De pronto lo llaman de un set de grabación, allí mismo en el exterior, y una mujer que pasaba junto a su pareja lo reconoce. Se trataba de Natori Suuichi, un famoso actor. Al atardecer, Natsume se cruza con un yokai con máscara y una cuerda atada a su cuello. Al verle las vendas colgando, Natsume le avisa para que se las ate, pero la yokai lo manda a callar. Este rechazo le hace acordar a Natsume a las veces que lo trataron mal, y termina despertando durante la madrugada. En ese momento escucha un ruido y va a ver, encontrándose con un muñeco de papel que lo persigue hasta atraparlo en el bosque. Y cuando logra liberarse, justo se encuentra con Natori, quien también puede ver a los yokais. Entonces del muñeco aparece una yokai con apariencia de mujer. Al parecer, todavía ha sido una prueba de Natori para comprobar el poder de Natsume, y se alegra al saber que son iguales. Al día siguiente, Natsume arranca la rutina con tanto sueño que hasta casi se olvida del almuerzo. Que hasta casi olvida el almuerzo. Y así siguió toda la mañana. Tan distraído que hasta Tanuma lo nota y le pregunta si está bien. Inesperadamente, Natori se aparece en el patio de la escuela y revoluciona a los estudiantes. Entonces Natori empieza a seguir a Natsume a donde vaya, incomodándolo ya que no le gusta que lo miren tanto. Después los dos se juntan a hablar en un bar, ya que Natori quiere pedirle la ayuda para un trabajo. Pero no el de actor, sino el de exorcista. Natori cree que Natsume tiene mucho potencial, pero se niega. De pronto Natsume se da cuenta que la lagartija del tatuaje se mueve, aunque en realidad es una marca de nacimiento y ha estado pasando por todo su cuerpo durante su vida. A Natsume no le da gracia la forma en que Natori lo cuenta, y al decírselo bruscamente, una nueva yokai bajo su mando aparece para castigarlo. Por suerte llega a Ñanko sensei para poner orden y decirle que no le hable a su presa como si fuera su amigo. Pero como los gatos no están permitidos en el bar, Natsume tiene que irse. Y luego afuera Natsume le cuenta a Natori quién es en realidad el gato. Sin embargo, como Natori le dice seguidor a Ñanko, este se ofende y lo ataca, y entonces aparece una de las yokai seguidoras de Natori y comienzan a discutir como tontos. Pasado el problema, Natori les presenta a sus seguidoras, Sasago y Urijime, y después le cuenta el trabajo para el que fue a buscarlo. En la casa de cierta familia antigua hay una bodega prohibida y que supuestamente está maldecida, y como necesitaban dinero, llamaron a un fiador. Pero cuando el fiador entró a la bodega comenzó a tener pesadillas todas las noches, tener accidentes y mala suerte. De repente, cuando Natori le está entregando a Natsume la dirección de la casa, un nuevo yokai aparece para hacerse con el libro de los amigos, pero inesperadamente Natori le clava una rama en el ojo. Y eso a Natsume no le gusta para nada. Para Natori, Natsume asume que es un ingenuo. Para Natori, Natsume es un ingenuo, ya que no pueden permitir que hieran a las personas. Sin embargo, para Natsume no es necesaria la violencia. Esto pone mal a Natsume, ya que estaba feliz de encontrar a alguien que lo entiende, pero al final resultó ser alguien difícil de comprender. Entonces Nyanko sensei le explica a Natsume que cuando tocó a Natori, pudo sentir el odio que siente hacia los ayakashi. Y esto debe ser a causa de todo el dolor que sufrió durante su vida. De pronto, mientras caminan, se encuentran con una cuerda tirada. Natsume la sujeta y entonces se encuentra a la yokai de antes. Natsume ayuda a la yokai, atándole las vendas y entonces ella le cuenta que hace mucho. Cuando ella, era la guardiana de la montaña, un chamán la ató a esa cuerda y la obligó a vigilar la bodega maldita. Permaneció ahí durante años, hasta que un niño humano la vio y le puso las vendas. Ese chico era Natori, el exorcista, a quien ella ansiaba servirle. Al día siguiente, Natsume va con Natori y le pregunta sobre el yokai que va a exorcizar. Entonces Natori describe al yokai de la cuerda, pero parece que no recuerda su encuentro. Como Natsume no puede permitir que lo haga e intenta impedirlo, pero es capturado por una de las sirvientas. En ese momento, la yokai de la cuerda aparece y cuando está por ser exorcizada, Natsume se entromete y con la ayuda de Ñanko sensei rompen el exorcismo, provocando una explosión de energía que los lleva a una visión del pasado, cuando Natori y la yokai se conocieron. Al despertar, Natori explica que no se había dado cuenta de que se trataba de la misma yokai y se disculpa por haberlo involucrado y herido. Finalmente, Natori deja al pueblo dejándole a Natsume su número por si alguna vez necesita su ayuda y llevándose consigo a la yokai de la cuerda como nueva sirviente. Un día, Natsume estaba con sus amigos y aparece un paraguas que solo él puede ver. Dentro de este se encuentra un yokai que intenta poseerlo, aunque obviamente no es rival para el todopoderoso Natsume. Y cuando el yokai busca contraatacar, una voz lo detiene pronunciando su nombre, Akagane. La voz pertenece a Asahi, un yokai que vive dentro de una calabaza. Por otro lado, Nyanko sensei dice conocer el nombre de Asahi, y cuenta que existe una ciudad imaginaria donde los nobles se reúnen y que en el bosque y Suzuki hay una chica hermosa que toca el koto, llamada del mismo modo. Akagane confirma que son la misma Asahi, pero ahora está enferma y no ha podido tocar más. Es por eso que Akagane quiere el cuerpo de Natsume para dárselo a Asahi, pero Nyanko lo echa porque Natsume es su presa. Por la noche Natsume sueña con ellos, y a la mañana siguiente ve que su pelo y sus ojos se volvieron azules, aunque solo por un instante. Más tarde de camino al colegio, Kitamoto lo palmea para llamarlo, pero sorprendentemente Natsume reacciona y responde como una chica. Algo parecido ocurre cuando Tanuma le entrega algo y entonces Natsume lo deja desinteresado, y cuando Tanuma vuelve a mirarlo, Natsume tiene el pelo largo como una chica. Después en clases, Akagane aparece y se revela que puso a Asahi adentro suyo mientras dormía. Sin embargo, Asahi no tenía planeado esto, por lo que se disculpa por la posesión. Todo había sido idea de Akagane, pero ella le pide que no lo culpe, ya que se considera la culpable de todo. Entonces, Nyanko y Natsume se ponen a debatir una forma de quitársela de adentro, y la mejor manera parece ser cumplir el deseo de Asahi, el cual es volver a tocar el koto. No obstante, deben usar un koto especial, para el que necesitan a un yokai con forma de pez carpa llamado Zenbiki, que tiene una tira blanca colgando. Pero a pesar de estar horas buscándolo, no logran encontrarlo y Natsume termina exhausto. De repente, el yokai atrapa a Zenbiki, y explica que usará el bigote para las cuerdas del instrumento, y como ahora tienen que armar el cuerpo, van a buscar un buen pedazo del árbol. Esa noche, Natsume volvió a tener una extraña pesadilla. En esta ocasión, pudo sentir como su cuerpo se rompía como una cáscara, y al despertar, Akagane le explica que es debido a la enfermedad que tiene Asahi, la cual le reseca todo el cuerpo y lo vuelve polvo, impidiéndole tocar el koto. Es por eso que Akagane quiere que Asahi pueda volver a tocar frente a Mibo una vez más. Desgraciadamente, no pueden encontrar un árbol que sirva, y entonces un yokai le indica a Natsume dónde hay uno, pero a cambio quiere robarle las entrañas, aunque lo termina ignorando. Después le muestra a Akagane dónde está el árbol, y enseguida se pone a tallarlo. Llegada la noche, Akagane finalmente termina el koto, así que se lleva corriendo a Natsume antes de que cierre el camino a Isozuki. Sin embargo, el yokai que quería las entrañas reaparece, y Akagane lucha con él. Pero en el proceso, el koto sale volando y Natsume salta por un barranco para atraparlo. Por suerte, Akagane lo salva. Como él está herido y Natsume está tan debilitado, no pueden avanzar. Entonces Asahi se da cuenta de que su verdadero deseo no era volver a tocar el koto para Mibusama, sino para su preciado amigo. Así, bajo la luz de la luna, un sonido bellísimo que Natsume jamás había oído antes salió de sus dedos e hizo vibrar el aire. Después, Asahi dejó el cuerpo de Natsume y se elevó al cielo, y entonces Akagane decidió llevar su espíritu hacia su hogar, para que pudiera descansar finalmente. La vida tranquila vuelve a azotar a Nyanko-sensei, que está tan relleno que no puede ni atrapar unos pájaros. Y cuando cae un pozo, se encuentra una niña que también se había caído. Pero cuando intenta trepar, la niña se lo impide porque no quiere quedarse sola, y encima lo acusa de apestar a Sake. De este modo, Nyanko se pone a pensar en los desafortunados hechos que lo llevaron a terminar así. Todo comenzó cuando fue descubierto como el ladrón de camarones. Además de haber roto un CD prestado, y cuando se va ofendido, escucha accidentalmente a unos yokais que se burlan de él por ser un gato gordo y un borracho. Al principio, Nyanko le sigue el juego, y cuando los yokais lo descubren, descarga toda su frustración en ellos. Después va al templo del monje Tanuma, y usa su modo waifu para pedirle que exorcice el bosque y purifique a los espíritus que lo molestaron. Nyanko waifu sigue su camino súper enojado, y se cruza con los amigos de Natsume, así que se los lleva a que lo acompañen a un bar a comer un montón de comida, aunque obviamente los está obligando a que paguen todo ellos. Entonces Nyanko pregunta sobre los videojuegos, y usa el dinero que le robó a Natsume para divertirse hasta tarde. Al día siguiente, la familia que ya le había puesto apodos como Nyankichi y Nyangoro, comienza a sentirse preocupada por el gato, ya que hace varios días que no va a comer. De camino a la escuela, Natsume cree haberlo encontrado, pero solo era un muñeco. Sasada lo ve y cuando se acerca, alcanza a ver a Nyanko, sonriendo por haber burlado a su amigo. Ya en la escuela, Natsume le devuelve el CD a su amigo, pero ellos están súper agotados y le preguntan por la chica que los dejó secos. Natsume se defiende diciendo que él no tiene amigas, pero como bien dijo ella, no era su amiga, sino su sensei. Ahora que se dio cuenta de que se trata de Nyanko, Natsume va hacia los videojuegos a buscarlo, pero se cruza a Sasada, que lo reta porque está prohibido ir después de clases. Entonces se encuentran también con Tamiko, la vecina de Sasada, quien es también la niña del pozo. Más tarde, cuando Natsume vuelve a casa, se encuentra con un gatito blanco que lo sorprende, y mientras tanto, Nyanko está tan aburrido que piensa ir a molestar a los chicos de nuevo. Pero de pronto es abordado por Nkou, un yokai que quiere quedarse con el libro de los amigos, y como él no va a permitirlo, se transforma y lo ataca. Durante la pelea, Nkou le cuestiona si todavía quiere el libro o si está con Natsume, porque le gustan los humanos. Esto Nyanko obviamente no lo aceptará, así que contraataca y gana la pelea. Aunque quedó tan cansado que apenas puede caminar, y cuando vuelve a casa, se encuentra a Natsume jugando y alimentando al nuevo gatito, quedando completamente devastado y con el corazón roto, por lo que termina embriagándose en el bosque de los yokais. A la mañana siguiente, entre la resaca y el hambre, Nyanko intenta atrapar a unos pájaros y es así como termina en el pozo de Tamiko. Con el pasar de las horas, Nyanko y Natsume comienzan a darse cuenta lo mucho que extrañan al otro, y para empeorar comienza a llover, haciendo que la niña entra en pánico. Al rato, una vez calmada la lluvia y la niña, Nyanko-sensei, se transforma para salir del pozo y ayuda a Tamiko a salir también. Después se encuentra finalmente con Natsume y corre hacia él como si nada hubiera ocurrido. Y es así como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra, Nyanko, en los comentarios y acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.